¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Hoy día estamos lunes. ¡Yay! Hoy es lunes y me estoy yendo al 7 a, bueno, firmar unos papeles, hacer algunas cosas de adultos Y sí, estoy yéndome para allá ahorita. Creo que ya está llegando mi Uber Normalmente no manejo hasta allá porque no hay para estacionarme y la verdad es que no me quiero estresar No hay estacionamiento para toda la gente que sabe manejar el IMA es chévere Bueno, no es chévere en realidad, es horrible Pero el estacionamiento es la peor parte Y más cuando no hay ninguna playa cerca o cosas así Entonces es estresante para mí pensar en que tengo que dejar el carro En que no me lo vayan a robar y cosas así Así que sí, ahorita ya me estoy yendo para allá Y ya nos vemos cuando regrese Quería enseñarles, como ustedes ya saben, mi polo de IT, mi favorito Que ya se va a estrenar, amigos Y me han dicho que me están tomando en cuenta, amigos, para, no sé, algunas cosas chéveres que van a venir con la película Porque la gente de Warner se ha enterado que soy, es como que súper hiper mega fan de la película Así que estoy emocionada por eso, pero sí, ya después lo contaré Y lo más importante cuando vas a en Uber, amigos, lo más importante No te vayas a olvidar, mami, nunca te vayas a olvidar Repite después de mí, no te olvides tus audífonos, girl Porque si te los olvidaste, ahí el señor te habla y te habla y te habla Le estás como que así No te olvides tus audífonos Contarles algo Mi Uber, cuando estaba regresando para acá Se chocó Podemos asimilar eso en un momento Se chocó mi Uber, amigos, o sea What? Fue una historia realmente trágica, casi me muero en realidad No, no fue tan trágico, pero se los voy a contar porque me gusta contar estas historias Y porque nunca me había chocado en un Uber Estaba yo bien chévere en el Uber con mis audífonos puestos Escuchando música Y... Me duele el cuello, pues en realidad, o sea Por... Por la movida, pero sí Estaba escuchando música así, vamos a... Vamos a entrar en el... En la onda de lo que era Porque estaba escuchando... Ay, miren, ni siquiera se ha salido la canción Le estaba en toda la onda de... Tranquilidad, relajo No estaba escuchando, no sé, System of a Down Estaba escuchando a Elvis, ¿me entienden? Estaba escuchando canción tranquila Estaba escuchando... O sea, y lo dejamos donde paré, ¿ok? Estaba escuchando toda esa canción suave, ¿eh? Y de la nada Ya estábamos a dos cuadras de mi casa O sea, ya estábamos a dos cuadras, literalmente A punto de llegar a mi casa Y de la nada Siento que todo el carro se mueve así como que... ¡Fum! O sea, fue una sacudida Fue... O sea, no he sido como un choque bien pendejo Pero sí he sido como una sacudida fuerte Ese es el carro Y yo estaba en este lado Y han chocado desde este lado Felizmente Porque si no... Pues, no sé Pero chocaron la puerta Y el carro se hizo... Y yo me dije así... Así... Y por eso me duele la... El cuello, en realidad Y yo me quedé... Oh my God ¿Qué pasó? Dije... ¿De verdad se ha chocado mi hogar? Dije... ¿Es en serio? Me acaba de pasar lo que creo que me acaba de pasar Y me volteé y el señor dijo... Puta, no sé qué Y... Se bajaron Y felizmente La otra persona era... O sea, la persona que me estaba llevando a mí Era un señor Mayor Tendrá, pues, no sé Unos fácil sesenta y tantos años Y la otra persona con la que se chocó Era un señor mayor También de unos setenta o setenta y cinco años Tal vez Y... Felizmente El señor que chocó a mi Uber Estaba manejando bastante lento Aún así Estaba en una camioneta Y yo estaba en un carro Entonces cuando chocó Se sintió más en el carro, supongo yo Que era donde yo estaba Grabé esos pequeños instantes En los que dije Para que me crea la gente Lo voy a grabar Así que lo pondré ahorita Así es el animalito Pero nosotros Muchas veces Tenemos ese Tu carro Y tienes el parabrisa Cuando tú quieres Estamos literalmente a dos cuadras en mi casa Mientras Las personas se peleaban Y yo dije Bueno, ya qué voy a hacer Porque No puedo Ya no hay nada que hacer acá Se habían chocado Iban a tener que no ser Uno, ir a la comisaría Dos, pagarse No sé qué Pero de todas maneras Se iban a tener que hablar Y estaban en la mitad de la pista Se tendrían que mover a un lado Y quedarse ahí Entonces yo dije Como estamos a dos cuadras en mi casa Dije Me pongo mi mochila Pensé que empiezo a dífonos A mi celular Y dije Bueno señor, disculpe Pero ya me voy a mi casa Estoy a dos cuadras Ok, bye Y me fue Así que Sí La verdad es que No ha sido nada Para preocuparse Felizmente Felizmente Así que estoy No sé Bien agradecida Pero a pesar de no haberme sentado En el otro lado Porque Y ni haber ido con nadie más Que probablemente Se hubiera sentado en ese lado Así que felizmente No pasó nada Y bueno Ya Me iré a descansar Porque no me voy a tomar algo Para el dolor del cuello Y sí Nada más A sus amigos Ya nos vemos mañana Bueno amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy día? Estamos Martes Miércoles Hoy es Desmisión Ya no tengo batería Martes, miércoles No sé Pero lo que dije ayer Era el siguiente día Ok Y me estoy yendo a un focus group Con Hiromi Porque No sé Su enamorado tiene un focus group No sé qué Y nos ha pedido ayuda Así que vayamos a ayudar Así que Si ahorita por eso estoy cambiada Y les quería enseñar Que me compré Este Esto Bolón No sé ¿Cómo se llama? De esos súper Baratos Me costó 20 soles En el mercado de McElena Y lo venden en cualquier lado En Gamarra En cualquier mercado Creo que supongo Que venda ropa Así tipo Ya no tengo batería Pero sí Es como esto De franela Y lo corté Bueno amigos Ya regresé Del Focus que tuve Y quería enseñarles Ahora sí Ya que estoy como más Tengo más tiempo Ya por fin se cargó La pinche batería Que me compré Este Esto Es Es un Una polera Media No es No sé si se puede ver Pero es media verde O sea es un verde Es un verde bien bonito En realidad Porque es como un verde Plomizo Como dije Lo corté Pero lo corté Un poco Demasiado Corto O sea está Cuando ustedes Quieren cortar Sus cosas Amigos Miren bien Ok Yo normalmente Como ella Siempre corto De frente Ya nunca me meto A medir Pero a veces Le corto Un poco más corto Y para mí No hay tanto problema Porque bueno En realidad O sea felizmente No lo he cortado Tan corto Que se me ve un poco Pero si no Está con las justas Y preferiré Que esté un poco más abajo Porque ahorita En realidad Con todo El frío que está haciendo No quiero que mientas Nada de aire Por ningún hueco Me gustaría un video Como siempre Ustedes me dicen Que quieren un video Pero lo único que hago Es cortar Y ya Nada más Cortar 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 Tengo una tijera Y lo corto Ni lo mido Que como ya dije Midan ustedes también Midan Porque si no De ahí van a estar Diciendo puta Nada Y no sé qué Pero felizmente Este acá Estaba como 20 soles Así que no estaba nada caro Me voy a comprar más Porque definitivamente Es un súper Como para utilizarlo Con casacas Que son más delgadas Porque te lo pones De abajo y listo Y sí Yo creo que ya voy A dormir Y ya me voy a poner Mi pijama De una vez Quitarme el maquillaje Y dormir Porque ya tengo sueñito Son las 11 Recién he llegado A estar en mi casa Y me voy a llamar a Renzo Y ya A dormir Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos Hoy día es miércoles Miércoles Sí, hoy día es miércoles Y me estoy yendo A comprar Un nuevo iPhone Amigos Voy a comprarme El iPhone 7 Plus Yo sé Yo tengo el iPhone 6 Plus Rosadito Precioso Hermoso Que lo amo Y me encanta Está prácticamente Nuevo en realidad Porque solamente Tiene un año y medio Y no tiene absolutamente Nada de malo Pero Sin embargo El iPhone 7 Plus Ha salido con dos cámaras Y uno de los efectos Que hace Una de las cosas chéveres Que tiene el iPhone 7 Plus Es como un efecto bokeh Que le da Que es como si estuvieras Tomando una foto Con un lente de 50 50 milímetros Que es Ese efecto borroso Que le da Que yo tengo en los videos Por ejemplo En mis videos De mi canal principal Y Realmente para mí Siempre ha sido Cuando me voy de viaje Siempre he querido Tomar fotos Con mi lente de 50 Sin embargo Mi cámara grande Que es con la que Grabo todos los videos Es gigante Es una 5D Y Pesa Horrible Debe pesar No sé Unos 4 kilos De repente O no tanto tal vez Pero pesa un montón No es práctica Como para estarla llevando Todo el tiempo Pues Cuando te vas de viaje Estar caminando Con la cámara Y cosas así Además también Es una cámara cara Porque es una cámara profesional Y es la cámara Con la que estoy trabajando Entonces no la quiero sacar Porque no quiero que le pasen Absolutamente nada Porque Pues bueno Es mi herramienta de trabajo Entonces Una de las cosas Que siempre he querido Bueno Tengo esta cámara Que me encanta Pero no toma ese tipo de fotos Toma fotos preciosas Es excelente para grabar Pero cuando uno se va de viaje Es lindo tener fotos Que sean realmente Como más de calidad Porque al final Esas fotos Las puedes imprimir Te las puedes quedar Yo todo el mundo sabe Cómo funcionan las fotos Así que Sí Quería Y ahora que me voy a ir De viaje Ya en el próximo mes Ya prácticamente Pues Estaba pensando Y ahora qué hago Porque no quiero llevar La otra cámara Pero si quiero Las otras fotos Salió el iPhone 7 Me di cuenta que tenía Eso Ese efecto Con la cámara Y más que nada No sé Que no es un mismo efecto Que vas a poder conseguir Por ejemplo Con no sé Con Photoshop Incluso Ni siquiera con Con no sé Aplicaciones específicamente Dedicadas para hacer Ese tipo de efectos Porque Se ve mal Esas cosas O sea Las aplicaciones Se nota que no es O sea Que no es de verdad Tomada con un lente de 50 El iPhone tampoco Está tomado con un lente de 50 Pero las dos cámaras Que tiene Tiene una que sí Es telephoto Entonces Es un sistema inteligente Que te permite hacer Un efecto muchísimo más realista Que en realidad Yo que estudiaba fotografía Y he llevado comunicación Audiovisual Antes de que sepa Que no sé Que una foto Estaba tomada Con el Con la cámara El iPhone 7 Plus No lo hubiera creído Porque realmente Es muy real El efecto que te da Entonces Bueno Por todas Y veces Todas esas cosas Quería He decidido Que me lo voy a comprar He decidido Que lo voy a cambiar Así que este iPhone Lo voy a estar vendiendo Porque está En perfecto estado Y me voy a comprar El otro Y ya no pues No gastaría Lo que voy a gastar Porque está bien caro En realidad Ese Ese celular Entonces Cuando venda este Ya es un poco más manejable Con Pongo la diferencia Entonces Sí Y es algo que quiero hacer Es una inversión Que quiero hacer Porque realmente Quiero irme a Estados Unidos Con una cámara Que me dé más o menos Ese tipo de cosas Se viene El bautizo de Majo Quiero tomar fotos bonitas Se viene mi grabación Que en realidad Yo no voy a ir Pero voy a ir a la grabación De Sandra Y me voy a tomar fotos Con su birrete Así que no sé Bueno Varias cosas Que en realidad Yo Me encanta mucho a mí La fotografía Entonces Para mí Si es una buena inversión Y A ver Si pongo esto por acá Me tapo un poco Mi chinga Ha salido sal De nuevo hoy día Así que No sé Pero bueno Me estoy yendo En otras palabras Llamé a Entel Porque yo soy De Entel Amo Entel Amigos Entel Si me estás viendo Auspiciame De verdad Porque me encantas Y me estoy yendo Entel Y el de por mi casa Por mi casa no hay Entonces me estoy yendo Al del Jockey Plaza Llamé hace tres días Para preguntar si tenían el iPhone Me dijeron No lo tengo mami Y yo dije Bitch Que feo es tener la plata ya Y no poder comprarlo Porque no lo tienen Entonces me dijeron Mami llama en estos días Porque se acaba rápido No sabes como sale Como pan caliente Y yo dije Ok mami Llamé hoy día temprano O sea Después de tres días Me dijeron Ya lo tenemos de nuevo en stock Solamente está en el Jockey Plaza El rosado Que yo quería rosado Y ahí me había como que Para mí no habían traído el rosado Me dijeron No iban a traer el rosado Solamente había negro Que también está bonito Y también había uno plateado Y dije Ya que chucha Me compraré el plateado Y me llamo hoy día Y me dijeron Le hemos traído el rosado Y yo dije What Así que me fui corriendo Llamé a mi papá Y el problema con mi línea Es que yo Mi papá tiene a su nombre Mi línea Porque cuando saqué este celular Todavía no trabajaba Entonces no podía Como mantener mi propia línea Y El tema está En que tengo que ir con mi papá Para poder hacer el cambio Entonces He llamado a mi papá Y le he dicho Daddy Please Acompáñame papá Te prometo que no vas a pagar Para el celular Yo lo voy a comprar Por primera vez en mi fucking vida Voy a comprarme un celular Amigos Cuando La primera vez que me compré algo Fue mi tele La tele que tengo en mi cuarto Con mi primer sueldo Me compré mi tele Porque dije A la miércoles Quiero tener una fucking tele Toda la vida he querido tener Una tele súper hermosa Súper bacán Para mis cosas Así que me compré mi tele Y ahora lo que Segundo que estoy haciendo Como un gaso grande y fuerte Es mi celular Así que como que Uno se siente bien Cuando ya se empieza a comprar Las cosas que quiere Por una misma Pero bueno Entonces no es el tema Y hoy siempre me voy por las ramas Pero sí La cosa es que yo tuve que llamar a mi papá Le dije Papá En tu hora de almuerzo Por favor me puedes acompañar No sé qué Me dijo ya chola Normal No te preocupes Somos Y yo ok Así que me estoy yendo ahorita Para allá A recoger a mi papá En su hora de almuerzo Y después nos vamos al jockey Ojalá que todo salga bien Porque ustedes Siempre que quiero hacer algo Pucha que siempre me ca Me ca Me ca Me ca Me ca Así que sí Me estoy yendo para allá Estoy emocionada Amigos Vamos a ver que todo está bien Aparte también quiero grabar Ahora sí No lo grabaría hoy Porque tengo cosas que hacer más tarde Pero creo que lo voy a grabar mañana Y quiero que voy a grabar Que hay en mi celular Porque el que grabé hace tiempo Fue cuando me compré No sé Mi primer celular Creo que me compré este Cuando la primera vez que lo grabé Y Ese video tiene un montón de vistas Así que definitivamente Me gustaría hacer otro Porque también me lo están pidiendo mucho Quieren un updateado Así que sí Así que voy a hacer un key En mi celular Mañana probablemente Y estoy emocionada amigos Estoy súper contenta Por poder hacer esto Y Sí Vamos a ver Esperemos que todo salga bien Amigos Es el día siguiente ya El día siguiente de De la faena del iPhone No saben lo que pasó Me voy todo bien chévere Había llamado Unas tres veces En realidad Antes de ir Para asegurarme De que tenían el iPhone rosado Quería saberlo ¿Me entienden? Quería Quería asegurarme Porque ustedes saben Que la gente De todos lados Es como que Sí, tenemos el iPhone Pero llegas Y después Ay, no lo tenemos ¿Qué te habrá dicho quién? Fulanito Por teléfono No hay nada que ver Pero sí Me llamé Tres veces Tres personas distintas Me dijeron que había Nueve iPhone rosados En el Jockey Plaza Voy a recoger a mi padre Voy al Jockey Plaza Me meto a Entel No tenemos el iPhone rosado Mami ¿Qué? ¿Qué? Y le dije Señorita Me han llamado He llamado literalmente Hace una hora Para saber si tenían El iPhone rosado Específicamente Y me dice Que no lo tienen Me dijo Solo tenemos uno O Solo nos queda No sé si uno O dos O tres Pero solo creo que nos queda Uno o dos Negro Y yo La pensé La pensé bastante Porque El negro también me gustó un montón Siempre he tenido blancos Y nunca he tenido El negro también me gustó un montón Yeah Buena mía Buena Esto Pero Nunca he tenido Ninguno Negro Ok Y Quería Bueno Quería Tengo cinco años O sea Más inmadura Imposible Y Me parece que se ve Súper elegante Porque es mate Y Para mí con las fundas Transparentes A mí me gusta tener Fundas transparentes Porque personalmente Para mí el iPhone Es súper bonito Entonces me gusta Que se vea El celular Entonces Con una funda Transparente Y mate Me parece que Sí va a ver bonito Y todo Pero yo No sé Siempre tengo algo Con el rosado El rose gold Me parece súper bonito A pesar de que yo O sea No soy muy femenina Por decirlo así Pero el rose gold Me gusta En iPhone Me parece súper No sé Lindo Me parece bonito En realidad Me parece una cosa bonita De ver Entonces yo ya estaba llorando Y le dije Señorita Vengame para acá Venga un ratito No puede buscar bien Por favor A ver si de repente Por ahí le queda A uno de mi hijo Mami Como me había llorado Y me dijo Mami Espérate un retoque Voy a buscar En la otra No sé qué cosa Voy a buscar Por tía Y yo Gracias Se fue Yo estaba llorando Mi papá me decía Bueno ¿Qué pasa si no hay nada? O sea Te vas a comprar el negro Y yo Puede ser Le dije Pero Me haría pena Porque en realidad Quería el rosado Yo me había emocionado Por el rosado de nuevo Y después dije Pero bueno El negro también me gusta Y bla bla Y al final Estos iPhones Por lo menos Se quedan conmigo Un año y medio Así que O dos Que era más o menos Lo que tuve El iPhone anterior Entonces Como que No quería ver Otros iPhones Y ahora No hubiera comprado El otro Hubiera esperado O algo así Vino la señorita Y me dijo Mami Ven acá Te voy a decir Una cosa Que va a cambiar Tu vida Y yo ¿Qué pasó señora? Hay iPhone rosado Queda uno Y yo Le aluía Así que Bueno Esta pinche luz No se va a dejar Vierir Pero ese es el iPhone rosado Ahora En la En la nueva No sé Esa Caja El iPhone está al revés Antes normalmente Siempre está mirando para acá Esto No dice iPhone 7 Plus En ningún lado Solamente Acá dice 32 GB Que ahora A partir de Esta generación de iPhone Ya no están viniendo En menos de 32 GB Lo cual para mí Es bueno Porque Pues Dice GB Es Es bastante Si es que no tienes tantas cosas Yo tenía demasiadas cosas En mi iPhone Nunca se llegó a full Pero Prefiero tener 32 Nada más por las moscas Y bueno Viene acá con el cargador Que ya lo saqué Viene con el cable Que ya lo saqué Y viene con esos pinches audífonos nuevos Que ahora No sé si ustedes sabían Pero ahorita les voy a enseñar Esto Si lo pueden ver No se puede abrir ¿Cómo se abre esta vaina? Cuando veo los unboxings La gente lo abre tan fácil Bueno Si lo pueden ver ahora Si lo pueden ver ahora Ahora tiene este O sea La entrada De los audífonos Es así Ya no es redondita Como el De 3 milímetros Porque este iPhone Ya no tiene Le han sacado Para conectar el audífono Solamente se puede conectar Audífonos por acá ¿Y qué han hecho? Porque yo por ejemplo Tengo audífonos antiguos Que no me gustan A mí los audífonos inalámbricos Esto Han Traen un adaptador Que se pone Y se le pone A los audífonos antiguos Por ejemplo Yo el adaptador Lo tengo acá No me hago paltas Con eso Porque el adaptador Simplemente lo dejo En mis audífonos Y listo No es que No sé Sea algo muy Muy pesado Y fregado Y cosas así No Acaso el adaptador Está pegado en mis audífonos Y ahí lo voy a dejar Siempre lo tengo En mi cartera Porque Uno no sabe Cuándo va a necesitar Audífonos Mami Uno no lo sabe Y sí Básicamente Eso es lo que viene Con la caja Del iPhone Rosado Negro O cualquiera Y este es el iPhone Aquí como pueden ver Ya tiene bastantes De mis huellas Dactilares Ahora este ya no tiene Un botón de inicio Ahora es un botón Que se aprieta así nomás Pero básicamente Está igual O sea Se siente como Si fuera un iPhone Nomás Esto Luego Me compré otro case Un case La verdad es que Quería que sea un case Completamente transparente Sin que tuviera nada De este diseño Este incluso tiene Un tinte un poco más rosado Pero no había Transparente Transparente Así que Bueno Es que ya es rosado Así que sí Se ve un poco curly Para mí Pero Me gusta Y aparte Más que nada Yo me compro Esos cases Que son de la marca Tech 21 Porque Esto Son buenos Protegen los iPhone Bastante Mi iPhone antiguo Está perfectamente Porque siempre Lo he tenido En este tipo De cases Y Sí Lo tengo ahí Entonces Como pueden ver Tengo Sandra me escribe Y me escribe Dios mío Esta mujer Me ama Tengo Bates Motel La casa de Bates Motel Y cuando entras Igual Bates Motel Y ahí dicen mis cosas Y bla 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 Voy a hacer como dije Hoy día creo que lo voy a grabar El que hay en mi iPhone Porque me parece chévere Y quiero grabarlo Porque Das is life Y sí Estoy súper emocionada Las fotos que he tomado O sea Técnicamente Para yo no veo Tanta diferencia En la cámara Normal y todo Pero En la cámara Que yo he comprado Específicamente Por El efecto que quería Ahí pueden ver Amale por ejemplo Parece la loca Caratala También ahorita Que se estaba cambiando Y pueden ver Este efecto de atrás Que es como Una cámara Profesional Y pueden ver Ahorita Por ejemplo Mi hábitat natural Una gaseosa En mi cama O sea Se ve súper bonito La verdad es que sí Y no hay nada Que hacer con esas cosas Así que Búsquenme en Instagram Que van a estar viviendo Bastante calidad En las fotos de ahora Así que sí amigos Eso es todo Ese es el update Del iPhone Hoy día es temprano Me voy a cambiar Me voy a maquillar Y voy a grabar más tarde Hola amigos ¿Cómo están? Hoy día estamos Viernes Hoy es viernes Mañana es el bautismo De mi sobrina La majillo Mañana verán Mi outfit of the day Ya es casi la hora Que 12 y 30 Es exactamente la hora En la que se va a subir El video De que hay en mi iPhone Ayer me demoré Un año Y medio Editándolo No se imaginan Cuanto me demoré Me pasó de todo ayer Supuestamente había visto Una manera de cómo Grabar tu pantalla Con la Mac Supuestamente Yo tengo una Mac Pero es bien antigua Funciona todavía Pero está antigüita Pues no es la nueva La última moda De nada No es la última moda Pero Pensé que con mi Mac Sí se podía Ya me había maquillado Todo Había puesto mis luces Había dejado todo listo Para poder grabar Me voy a grabar ¿Ustedes creen que se podía? No se podía Me demoré como una hora Intentando ver otras cosas Decían que te podías Bajar unas aplicaciones Chinas para descargarlo Para, perdón Grabarlo desde tu celular Sin utilizar tu Mac Pero La verdad es que No tengo ganas De bajarme nada Chino O sea No quiero descargarme Aplicaciones que en realidad No estén en el Apple Store Y no tengan como No sean seguras Porque recién me compré El iPhone y todo Entonces Sí Entonces Estaba intentando Mi hermana Male Tiene otro celular Tiene otro Mac Que es más nueva La de Male Entonces pensé Que con la ella Sí se podía Pero Male Estaba en el trabajo Luego tenía que irse A la universidad Y luego venir a la casa Y nosotros teníamos Aparte una misa ayer De un tío Entonces Bueno Nos demoramos por ahí También porque teníamos Que ir a la misa Male Llegó después de la misa Yo ya estaba con todo el maquillaje Y no me gusta grabar Ah, ya llegó mi madre Ya después le conté Hola amigos ¿Cómo están? Hoy día estamos sábado Disculpen por la cortada Tan abrupta Del último clip Y también la entrada Tan abrupta de ahorita Pero es que ya En un ratito Ya nos vamos Ya va a ser el bautizo Y mi sobrina Y quería enseñarles mi outfit Porque sé que lo quieren ver Y bueno Lo van a ver más adelante también Pero Cuando ahorita Está recién puestito Está bien Es así Es una blusa Abotonada hasta el cuello Es mi jean negro Que tiene esto roto Pero se ve chévere Y tengo unas botas Con un poco de taco Pero chanky Y mi saco Estilo Normal Bates Así que si ya sabes Normal No te quiero ver Hablando con ninguna chica Por ahí Así que Sí, creo que se ve bien Estoy contenta Bastante contenta Con el outfit Y sí Voy a intentar estar Grabando un poco Un poco Un poco Por todos lados Estoy esperando Que venga Renzo Y para ella poder Irnos una vez a la iglesia Bueno amigos Ya estamos Con Renzo En el cumpleaños De la Majo Miren a Renzo Su nuevo peinado De bebé Así tenía Renzo Su pelo Cuando teníamos 17 años Sí Tengo 20 Tienes 25 Y Renzo Tenía su peinado Así que parece De 17 años Renzo bebé No se ve bien Y ahí está Majo Como pueden ver ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó? Ah ya ¿Dónde estás? Ahí está Malé Malé Muestranos tu outfit ¿Quién estás wearing? ¿Quién estás wearing? Estoy usando un H&M En el final ¿El zapato? Los tacos H&M también Con un plato Con un plato de pollo Y esto Y ensaladas Sí ¿Qué tal? Ya gracias Yo Mi estilo Malé por favor Ay Quiero servirme aquí Espérate Yo estoy con mi outfit Normal Pateo para abajo Por favor No puedo Acá Ya sabes O sea Súper cute Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día estamos Domingo Y hoy quiero cerrar el vlog Quiero editarlo De una vez Para que no salga mañana O en la super noche Porque ya sé que todo el mundo me dice Que a veces subo los vlogs muy tarde Y es porque se demora un poco en editar Porque son tan largos Que a la hora de exportarlos Y todas las cosas Me demoro un poco Así que es por eso que a veces Bueno No salen tan A la hora que deberían de salir Y los voy a hacer de una vez Hoy día tengo algunas cosas que hacer Entre ellas Es planear las cosas que se vienen Para Entralibros de la nueva temporada Y además Bueno Dejar mandar todos los datos Porque se viene una nueva temporada En la que no hemos avanzado Muchas cosas en realidad Así que Tengo que leer varios libros Esta semana Tengo que ponerme al día Con todas las cosas Que tenemos que hacer en realidad Y sí Estuve revisando Como un poco el Facebook De Entralibros Que no me gusta mucho hacerlo Porque No sé por qué Siempre recibo como Bastante hate Ahí Sé que hay mucha gente Que le gusta A mi parte y todo Pero De hecho El programa Entre Libros Es un Como su mismo nombre lo dice Es un programa Que es enteramente Sobre libros Entonces Siempre hay mucha gente En el mundo de los libros Para mí Que es muy snob A la hora de De opinar O de aceptar Nuevas recomendaciones De libros Y como que Creo que no se ponen a pensar Como que Mis recomendaciones siempre O sea A mí me contrataron en realidad Para Recomendar libros juveniles Que A pesar de que yo no lea mucho De hecho Tengo mucho público juvenil En mi canal Y sí Leo algunos libros juveniles No es mucho lo que Estoy leyendo Siempre Porque ustedes saben Que más va conmigo Otro tipo de autores Otro tipo de género Y además Yo ya tengo 25 años Así que los libros juveniles Ya pues Son como De gente de 15 De 16 Entonces ya no me identifico Tantos con los personajes Pero aún así De vez en cuando Los leo Porque sé que hay mucha gente Que le gusta Y sé que además Hay libros chéveres Que son juveniles Y son bacanes Entonces A mí O sea Mi sección se llama Literalmente Entre libros juvenil Y yo Puedo escoger algunos libros Pero algunos libros También me escogen Ellos Que yo tengo que leer Que es la producción Pero los libros Que yo escogen normalmente Son pues no sé De Stephen King O Gillian Flynn O más Otros autores Que a mí me gustaría Recomendar Que tal vez No sean juveniles Pero que son No sé Libros que creo Que le interesarían A un gran público Y Como dije En el canal En la Atmosfera De los libros Hay mucha gente Que es muy Esnob En el sentido De que solamente Quieren leer Un tipo de libros Clásicos Autores No sé Distintos Que tal vez no sean Lo que a la gran mayoría De gente le interesa Creo Y Mi sección A veces Como que siento Que la gente A veces Estas personas Como que Siempre hay comentarios Negativos Entonces No entiendo Por qué Por qué O sea La gente es así El programa entero Está recomendando Libros que no son juveniles O sea Tienen literalmente 55 minutos De libros Que no son juveniles Que son libros Completamente distintos De autores peruanos De autores latinoamericanos De autores extranjeros Que no son juveniles Y tiene 55 minutos De eso Pero Los Últimos 5 minutos Que son justamente Mi parte Dicen que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen? ¿O por qué estoy yo Recomendando? Y no entiendo Por qué O sea No, obviamente no Estoy hablando De muy poquita gente En comparación De toda la gente Que está contenta Con que yo esté ahí Pero por ejemplo Ahorita he entrado Y la última recomendación Que hice fue Del Principito Que es un libro Clásico Y hay comentarios Como por ejemplo Hasta ahora El único libro Acetable que recomienda Está flaca Bien Pero Bueno He recomendado varios libros Que no son juveniles Además Que para mí son chéveres Y para mucha gente También lo son Entonces No entiendo por qué La gente comenta Ese tipo de cosas Y otro Que fue Cualquiera puede leer Un resumen Y luego Recomendarlo O sea Como que Si yo no Leyera los libros Que recomiendo Y Puedo ser completamente Sincera con ustedes Amigos Nunca En mi vida Nunca He recomendado Un libro Que no haya leído No entiendo Por qué Lo haría Si yo comencé Mi canal De youtube Con libros O sea Soy Alguien que le gusta Leer libros ¿Por qué recomendaría Un libro que no he leído? ¿Por qué vería un resumen? Y luego recomendaría Si es que No es una tarea Para mí Es algo que yo quiero hacer Es mi tiempo libre Y lo paso leyendo Lo paso viendo tele También Netflix y esas cosas Pero también lo paso leyendo Porque me gusta Entonces no entiendo Por qué Hay gente Que escribe cosas Como que Si yo No leyera Y solamente Hiciera resumes Y de ese tipo Recibo como Algunos No sé si es Algo como Un poco machista Porque a veces También recibo Como que Algo así como que Solamente veo a esta chica Porque Está rica O cosas así Entonces yo He hecho un video Largo Hablando sobre un libro Y no te importa Absolutamente nada Del libro O no piensas Que lo puedo leer O no sé Entonces No sé Yo sé que Conforme el canal Vaya creciendo Y conforme yo Me vaya siendo Un poco más Conocida Voy a tener gente A la que no le voy a gustar Y eso es normal Porque no a todo el mundo Le voy a caer bien Y eso es lo normal Pero Les juro que O sea No se puede Contentar a todo el mundo Y O sea Eso es lo que quiero No entiendo O sea Les molesta La gente Que haya programas Como estos Guerra Que son programas En los que La gente está Calata Y solamente Está haciendo tontería Y está haciendo chongo Hago Hacemos un canal Un libro Perdón Un programa Enteramente de libros Que es súper Beneficioso Está en un canal Del estado Que le va a llegar A todo el mundo Que es un Es un programa Visualmente muy bonito Y Aún así Hay gente Que se queja De eso De que Así Que por qué Ponen a esta chica Que solamente Recomienda cosas juveniles Cuando no es así No solamente Recomiendo cosas juveniles Y Lo peor de todo No creen que de verdad Lo lea Y además También También hay gente Que se queja De los booktubers ¿Por qué hay booktubers? ¿Por qué hay ¿Por qué esos jóvenes Están recomendando huevadas Y esta gente no es nadie? Es cierto No somos ningún O sea Yo por lo menos No he estudiado nada De literatura Yo por lo menos Nunca en mi fucking vida O sea Podría decir que Voy a dar una opinión Que sea No sé Como más Muy profunda Sobre un libro Porque no puedo hacerlo Porque la verdad Es que Simplemente soy una lectora Que lee Y recomienda Como amiga Me gustó este libro Por tal y tal razón Ni siquiera me gusta Profundizar mucho Porque no me gusta Spoilear A mí personalmente No me gusta Que me cuenten Nada de los libros Así que simplemente Quiero saber ¿Te gustó? ¿Pócas les fueron tus sensaciones? Y es así como yo recomiendo Porque es así que me gusta Que me recomienden a mí Entonces No entiendo por qué Siempre hay tanto hate O sea La gente no se contenta Con nada Se molesta De que hay youtubers Que solamente hacen retos Pero se molesta también De los youtubers Que recomiendan libros No entiendo La verdad No entiendo No entiendo No entiendo Y me da pena Que mucha de esa gente Es peruana Y Crítica A los peruanos Y es una cosa Que a mí me molesta mucho No me gusta ese dicho De que el peor enemigo De un peruano Es otro peruano Pero a veces lo siento así Como que No se puede contentar Que ya conozco Todos los comentarios Conozco Reconozco a la gente Que siempre me comenta Reconozco a la gente Que me sigue en Instagram En Twitter Si me encuentro gente En la calle Me encanta Porque realmente Porque realmente Es gente que me quiere Y yo también Porque no sé Ya nos hemos hecho amigos Con tantas cosas Y No me gustaría Que entren más personas A las que puedan No sé Opinar todo el tiempo Y ser más negativo Entonces por eso Es que este canal Yo como que Nunca lo quiero No sé Como que Que crezca tan rápido Quiero que crezca orgánicamente Eso es lo que me refiero Quiero que crezca Realmente con personas Que de verdad Quieran verme Quieren ver Un minuto De un video De una hora De una chica Fucking hablando En su fucking cuarto Y sin hacer absolutamente nada Y simplemente Recomendándoles películas Libros Y enseñándoles Lo que hago con mi vida Y así Nada más Y Y como dije Pero sé que con la Mientras más vaya creciendo Voy a recibir más hate Y es un poco Como es un poco No sé Es un poco O sea trato de que no me afecte Pero de verdad Si me afecta un poco Y Pero supongo que ya Tengo que ponerme Otra mentalidad y eso Pero nada más Igual no se preocupen amigos No estoy triste Pero simplemente A veces me molesta Ver algunas de esas cosas Y simplemente Se lo quería contar a ustedes Porque bueno Y ya Y sí Nada más eso amigos Ya voy a cerrar el vlog Porque como siempre He hablado 8 años Así que Ya nos vemos En un siguiente video Chao